El cuarto Pleno Infantil Irún por la Paz y la Convivencia llega este viernes al Ayuntamiento de Irún. 110 niños y niñas de sexto de primaria de Chingud y Castola tendrán la oportunidad de conocer cómo funciona un Pleno, así como ver el Ayuntamiento y conocer sus trabajos. El título del Pleno Infantil de este año es Cooperación y Desarrollo. Como señalaba Cristina Laborda, delegada de Educación, este es un proyecto que va más allá de tratar temas de paz y convivencia. Este es un proyecto educativo. Sin ninguna duda este Pleno Infantil es un ejercicio en el que los más pequeños descubren cómo ejercer sus derechos como ciudadanos y por otra parte también descubren la cara más amarga, que es que en otras partes, en otros lugares y en muy diversas situaciones se vulneran esos derechos humanos. Y en base a la cooperación y al desarrollo, estos alumnos se han planteado cuatro situaciones concretas. La primera, la discriminación que puede existir a la hora de compartir espacios de juego. La segunda, la relación con los inmigrantes que llegan en este caso, por ejemplo, a Chingud y Castola. La tercera, ya en el ámbito de la ciudad, que es lo que puede hacer el Ayuntamiento para ayudar a los inmigrantes que llegan a Irún. Y la cuarta y última situación, los problemas existentes en otros países del mundo. Estas perspectivas que tienen los niños ahora una vez hecho el trabajo. Y nos dicen, esperamos, que lo que nosotros hemos pensado, llegar al alcalde y a los concejales, y con nuestra opinión, sea tenida en cuenta. Y esperamos también poder contribuir a que la gente, que viene de otros pueblos a Irún, se sienta mejor. Decir, por último, que para nosotros y nosotras la cooperación es un trabajo que se realiza entre todos y todas. Y es entre todos los que nos tenemos que ayudar para conseguir un país más justo, un mundo más justo. El trabajo elaborado por estos alumnos ha servido para que los más pequeños conozcan que hay otras realidades fuera de las fronteras de nuestra ciudad. Y para que sean conscientes de que ellos pueden contribuir a conseguir un mundo mejor. El trabajo elaborado por los alumnos de Chingud y Castola en estos últimos meses se representará este viernes a las 10 de la mañana en la Sala de Plenos del Ayuntamiento de Irún.